¿Qué onda con el ajedrez? Genial, caca, diarrea, canto a la vida, ¿estás en medio de una partida, Santo? Voy a... yo te voy a tirar un genial. Porque me gusta, me entretiene, no te digo que me divierte, pero me entretiene, pero hace bastante que no juego. O sea, juego, no sé, juego cada nunca. Cada nunca, pero me... ¿Cuánto te trae ese Miramar a los 13 años? De chiquito, claro. No, hubo un verano, que era torneo de ajedrez. Un verano que tenía 10 años, ponele, pero... Que lloró todo el verano. Todo el verano, era una mierda. A mí me parece genial. Toninas. ¿Por? Me imagino que si lo entendés, yo también jugué de chico un par de veces, pero creo que si lo volvería a entender, debe ser divertido, debe estar horas con el otro hablando. Y un amigo pasó la cuarentena jugando online con otro amigo. Mirá. Se llamaban ahí por teléfono y jugaban, y estás como horas hablando. Debe estar bueno. Bueno, aparte del... ¿Qué triste no va a ser lo online? Bueno, triste fue el 2020, ¿no? Era lo que había. Imagínate que si no era para la pandemia, no jugaban al ajedrez en la puta vida, pero... ¡Uh, mirá! Acá hay uno de... ¡Qué lindo! ¿Su pieza preferida? Y la torre. Mirá, el alfil a mi monta. Por Janina. Yo voy por el... ¿Cómo es el que va en diagonal? El alfil. El alfil. El alfil me gusta. Es como el colega. Pero igual, para, no te acordás ni el que va en diagonal, no te gusta. No, pero me acuerdo por la fichita, no me acuerdo el nombre. Digamos, pero, Mima, estábamos con vos cuando fuimos a Mar del Plata y... Y... Uy, perdón que hablo otra vez de ese Mar del Plata. En ese mar del Plata, así de todo. Poné las fotos. Cuando estábamos esperando en una estación de servicio y había un tremendo campeonato de ajedrez. No, no estabas. Fue otro viaje, fue otro viaje. No sé. Tremendo campeonato de ajedrez en una estación de servicio, ¿viste? Esas cosas que decís, si esto no es de Argentina, ¿qué? ¿Viste? ¿Un señor contra otro? Sí, como unos viejillos. No hay mujeres, no hay mundo del ajedrez. No lo sabría decírtelo. Me imagino que no, igual, pero digo, nunca he visto ni siquiera. No sé. Lo recuerdo. No lo sé, puede ser igual. La pregunta es, ¿en qué momento se popularizó poner en la mesa de plaza un tablero de ajedrez? Y para... Está bien. Es raro. Como la galluela. No hay tanta gente que juega al ajedrez como para hacer esa movida, ¿se entiende? No, pero... Claro, no es como la canchita de fútbol o... No, son las cosas que fueron moda en algún momento para cuando... Es cierto. Sandro era un niño. Claro, pero un tatetibre ha sido más común para todos. No, porque era para nenes eso. Claro. Como el pañanas. ¿Desde cuándo se puso de moda el ajedrez en las mesitas tipo de ratonas? Viste que hay gente que lo pone en la mesita de ratón, tipo adorno. Sí. Da culto. Bueno, porque es deporte. O sea, siempre que hablas del ajedrez alguien salta y dice... Es un deporte cognitivo. Che, tengo un amigo que... Va, amigo. No lo veo desde los 10 años y siempre me pareció un medio boludo. No es amigo, es un conocido. El tipo tenía un papá que jugaba al ajedrez solo. Joda. Solo. Como el de Pixar, el de bichos. Sí, exacto. ¿Te viste el viejito de bichos? El del corto. Y va y se da vuelta. Sí, el del corto. Eso no me cierra nunca. Hacía una jugada, daba vuelta, hacía otra, se decía... Ay, qué paja. Pero, ¿quién festeja y quién llora, digamos? Siempre vas a ganar y perder, boludo. Digamos, ¿cuál querías que gane vos? ¿Los dos? No, eh... ¿Cómo se juega solo al ajedrez? Eso para la gente que nunca gana. Para ganar, por lo menos, cuando pierde. Pero aparte no necesitas como una táctica y estrategia. O sea, no entiendo esa parte. Si es como reta... No es un azar que tirás los dados y podrías ganar vos contra vos. No, por eso no entiendo cómo jugás vos solo. No, yo tampoco. ¿Cómo jugás el truco contra vos solo en Vido? ¿Tendrá o no tendrá? ¿Cuál tendrá? ¿Cuál tendrá? ¿Una vida donde solo existe el ajedrez o una vida donde solo existen las damas? No, las damas no las conozco. Solo no hay que quedar machistas para estar cal. La verdad que... Pero sí, justo. Las damas son más mierdas. De las damas son más mierdas. Toda una vida de ajedrez o toda una vida de... Se pica, ¿eh? Backgammon. Uh, es buenísimo, ¿no? Otro que si lo entendés está buenísimo. Es muy bueno el backgammon. El póker también si lo entendés está bueno. Sí. Y dicen que es parecido al buraco. Nadie conoce la carapet, ¿no? No, pero la escuché por vos un montón de veces tu mamá. Exacto. Conozco solo una amiga que le decía la carapet. ¿Cuál era la carapet? Es que no terminó mi hermana. O sea, igual si llamo un día a mi hermana, creo que lo recuerdo y me lo vuelvo a explicar. Sí. O alguna... A grandes grados. ¿No sabés cómo se juega? ¿Para qué lo recomendás? Era, ponías todas las... Es que, no, medio como vos en ese verano de poronga que juegaste la ajedrez, yo con la carapeta. O sea, horas y horas y horas y horas y horas y horas jugando a eso. No sé, cartas al costado en un juego como descarte, le vas ganando al otro. Ah, en Google aparece la carapeta. Es con cartas. Es que es reconocido, ¿eh? Pero bueno, no sé. Es el chinchón. Es como un chinchón. Ajá, ¿viste? No, no, porque las cartas... Todos te resumen a es como un chinchón. ¿Viste? Siempre que juegas uno te tiene... Es como un chinchón. Primero, nadie está jugando al chinchón todo el tiempo. O sea, no sé de qué me hablas. Es como un solitario spider. Qué bueno el solitario spider, boludo. Es el mejor juego del PC del mundo. Mejor que el Last of Us 2. Solitario como uno solitario. Spider. Solitario spider. ¿Busca minas o viborita? Viborita. Busca minas. Siempre. No lo entendí nunca el buscaminas. Siempre con la idea fijada, ¿eh? Pero me encanta. Tarado, ¿cómo no entendí? Tienes que buscar la mina y no tocarla. Sí, boludo, pero es como... Viste que hay gente que estratégicamente dice, no, voy a cliquear acá. ¿Y por qué vas a cliquear? Porque te decía uno, dos, las bombas, ¿no? Pero tirá, la Sara y chau, ya fue. Ah, también me voy a comentar que no lo vi, pero vi que estaba de la gente que hace los cubos rubik en un segundo. A ver qué tienen en la cabeza, qué les pasa. ¿Por qué los odiaste? ¿Qué te hicieron? Porque no puedes, es imposible, boludo. Sí, un segundo es muy poco, la verdad. Nada, el cubo rubik. Yo en un segundo no llego a abrir la canilla para lavar los platos. No, pero me desespera, boludo, yo no lo puedo, lo termino rompiendo. No puedo hacerlo, nunca logré uno, jamás. Nunca buscaste el tutorial y yo he dicho, tipo, busco cómo se hace y digo que el estudio ya fue. No puedes hacerlo ni aunque te expliquen cómo, ¿entendés? No, no, no. Es como que te perdés, al paso atrás te perdés. Qué loco, puede ser algo muy hueco, pero bueno, es muy hueco también lo que sé. Qué loco ser tan inteligente que digas como, no puede ser que no puedo resolver el cubo rubik. O sea, yo no resuelvo el cubo rubik y digo, qué obvio, ni loco le voy a poder resolver. Imagínate ser re inteligente y decir, uy, no, el cubo rubik tiene que ser una brudez. Conozco gente que podría decir eso. Igual él se puso de moda en un momento, ¿no? Sí, pero está ahí. Como el que lo hacía, bueno, siempre estuvo. Tuvo que haber aparecido alguna vez. No, pero... Sí, bueno, alguna vez ha aparecido, pero es como que no lleva pila. Siempre que lo encontrás en tu casa... Uy, tengo que traer el Simon. Ah, es verdad. Que lo pienso, mañana lo traigo. ¿Viste que lo miran antes? Ah, tardó una bocha este, chicos. Ya está, me fue a mi casa. Pará, pará, mirá, boludo. No tardó nada. Sí, tardó cinco segundos más o menos. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Cuatro, veintidós. Bueno, no, no. No llegaste ni a abrir la canilla para robar los platos. No, chicos, hay gente que de verdad lo hacen menos de un segundo. No se explica cómo lo hacen. ¿Cómo menos de un segundo? No se explica, no se explica. Se arranca con... Uh, le quedaba uno por poner. Hacen eso, le dan un último para que lo miren. ¿Entendés? Ay, boludo, no puedo. Lo odio, lo odio a este tipo, lo odio. El menito, lo amo yo. Ah, y todos los re felicitan. Me da mucha bronca, boludo. Así él, como con toda la bronca contenida. ¿Puedes poner uno que sea en un segundo? No tiene por qué ser asiático, Nico, pero por ahí lo es. Sin ningún tipo de generalización. Es que el que yo vi era asiático. Se viene muy picada la siguiente. A ver. Vino rosado. No tomo vino. La imagen. ¿Eso tinto o blanco? No. No, no, mucho, muy rico. Es de mujer, así que para mí es un canto a la vida. Arre. No, mirá eso. No, eso es tremendo. Esto fue la semana pasada, lo vi. Alucinante. ¿Es vino? Sí, es vino. Se pinchó una cosa. Uy, amigo, no, la cantidad de... Terrible. Terrible. Terrible, amigo. Terrible. No, no tomo. Solo tomé esa vez que el que me quedé afuera de mi casa, les conté. Que la vecina me invitó a tomar falopas a su casa mientras veíamos un gamer. Y le dije, no, no, no tomo, gracias. Y me dice, ¿crees vino? Le digo, no, no, tampoco tomo. Gracias. No tomás nada, Ray. Y me dice, caray, ¿qué viniste, papá? ¿A reparme las pelotas? ¿Qué querés? No, no querés decir, ya ves. No, y ella me dijo, si tenés un buen queso, o sea, te gusta el vino si lo sabés combinar con el queso apropiado. Mirá. Entonces me empezó a dar quesos con vinos. Ah, querías cabearte. Ella me quería cabearte y me quería dar queso y falopa y ver un gamer. Bueno, y esa fue la única vez porque esa persona realmente que el queso, el vino cambiaba si antes comías un pedazo de queso. Sí. No me gusta igual, mucho. El rosado es el que más podés hacer tragos igual. Sí. Tuve mi época de eso. No, el, a parecer, el... Solté. Me gusta mucho el de piel y hueso. Más allá de que es nuestra amiga, no la recomiendo solo porque es nuestra amiga, porque me parece el vino más rico del mercado actual. Piel y hueso. ¿Ima? El rosado, no, yo te tiro un diarrea. No, no me gusta. O blanco o tinto. Qué machista. La verdad que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Querés que te cagas trompadas? Cancelado, papá. El squash, qué onda. ¿Te harías miedo que te vayan a tomar vino rosado en la calle? ¿Vos querés que te asesine enfrente de todo el mundo? ¿Por qué hablas así? Perdón, no puedo seguir hablando con vos. Estoy armando test en un programa. ¿Sofi? Squash. Ah, sorry. ¿Qué es el squash? Un deporte. ¡Uh! El squash. ¡Uy, buenísimo! Nunca jugué al squash. El familiar del padel. Es el tenis que no llegó, ¿no? Es el tenis con la mitad de la cancha, sí. Claro. Es el pica-pared del tenis. ¡Uh! Y ya que no tenemos a Ima, le hacemos una pregunta. Ima, ¿jugabas al pica-pared? Sí, era campeón del pica-pared. Era el tenis con el tenis y ya le da paja a la charla. Ok. Campeón del pica-pared. ¿Saco yo primera? ¿Vos sos segundo? Sí. ¿No te gusta mi saque? ¿Qué me decís? Sí. No, el saque siempre tiene que ser servido. Siempre. Sí. Siempre. Entonces, no, se vuelve a realizar. Pero hay una palabra para volver a realizarlo. Ah, pará. Pará, no lo jugué hace 14 años, pero... No, que no, ahí me trancó. Sí, sí, ahí, ahí, ahí. La tengo, la tengo. Uy, pará, 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 pará. ¿Te latido? Seguro lo sabía. Sí, por favor. ¿Valeyet? ¿Valeyet? No. No, no. ¿Valeyet? Obvio que no es... Estoy con esto del... ¿Quién le dice valéyet? Nadie. No es valet, es valéyet. Valéyet. Pero pará, Lumonti está conmigo. Pero es por tu colegio. Era una joda de tu colegio, franceso, lo que sea. No sé quién era. O sea, algún francés había en el grupo. Y no me pongan un poco de amor francés después, se calman, ¿sabés? Igual sí. ¡Valeyet! Una verga. Volvamos al squash. Sí, el cura, el cura de mi familia. Sí. Viste que, bueno, jugaba esto. Al squash, lo último que me imagino en toda mi vida es a un cura jugando al squash. ¿Un cura con la sotana puesta? Se la pisa, me imagino. Me imagino más con un niño de 5 años viendo la peli, Rari, que jugando al squash. Me es más fácil de imaginar. Me parece un canto de la vida. Debe ser divertido, debe ser dinámico, te debe de cansar, debe ser competitivo. Lo banco. Yo voy a decir diarrea solamente porque la pelotita es así. Ok. Y pita mucho. ¿Solo por eso? Solo por eso. Vamos rápido. ¿Te gusta por eso? Yo pago con la persona. Y no me gusta la forma de la raqueta. Dame la de tenis. Me gusta la de tenis. No. Debe pasar mucho eso. Sí. Uy, qué dolor. Pero ni se ve, ni lo le pegó. O le tiró nomás. En el ciático le pegó. Ah, qué lindo el pica pared. Uy. Uy. Pero grama de bloopers. Mi hermana le pegó hace una vez a una piba con el palo de hockey en la cara. No, te iba a preguntar si le pegó a alguien con un palo de hockey. Está tremendo. Pero no jugando, ¿eh? Y la amiga en la fila del bar. Lo superó. No, viste, así mismo le pega la boche y cuando sigue el palo, pa. Tremendo. Le da la cabeza al que está atrás. Qué peligrosos los deportes, ¿eh? Mejor, chicos, naden o la canoa, pilates. Sí. Quédense. Con la canoa te ponen las timones. Ajedrez. Canoa te podés pagar nada más. No te lesionás. Sí. Che, Alcas. O te queda una pierna en la tierra y una pierna en la canoa y se va abriendo la canoa, se va separando. ¿Caya han hecho? Sí, lindo. Sí, yo tenía en mi casa. ¿En qué casa? ¿No te vivías, boludo, en Rafaela? Rey. Yo vengo, yo sé, yo vengo de élite. Ah, ¿tenías un arroyo en tu casa? Ah, ¿un arroyo? Por favor, ¿cómo vas a decir arroyo? Míralo, míralo, míralo. Perdón, boludo, ¿me recordaste una vez en el sur fuimos a comprar hielo? Sí. En Meliquina. Y fuimos a la casa de un lugar que vendían hielo y también estaba el bombero del lugar ahí. ¿Un negocio de hielo? Bueno, sí, es que... Hielo y hielo. No, y hielo te vende la señora allá, ¿viste? Bananá, no sé. Y estaba el bombero de tu familia. Y estaba, fuimos a comprar hielo y ahí también vivía el bombero. La que vendía hielo era la mujer y el bombero era el hombre. Bueno, así se presentaron, por ahí después cambiaban los roles, no lo sé. El tema es que los pies tenían una casa de madera inmensa en un... Como... ¿Cómo se llama cuando? Montaña, como cuando baja en la... Como una barranca, ¿entendés? Pendiente, sí. Increíble. Con un arroyo que le atravesaba la mitad del jardín. Muy bueno. Con agua. ¿De verdad, por así decirlo? Qué linda. Que se puede tomar. Y bueno, nos hicieron pasar para que veamos todo y decirnos que no apaguemos marihuana. En el arroyo. Sí. Porque se puede prender todo fuego a la mierda. Así que, Ima, gracias por traernos este momento de reflexión a la loya, como siempre. Por brindar un momento... Bueno, para pensar las cosas, ¿no? Sí, es increíble como Ima llega, tira una aposta y nos deja a todos pensando, recalculando. Todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales. Todo lo que tiene que ver con derechos humanos. De género. Perfecto. Presiona. Hoy dije, ya con lo que yo había dicho sobre el aborto legal y sobre el atuito, era suficiente, pero siempre Ima tiene algo para agregar, algo para aportar, algo que nos va a dejar a nosotros como diciendo, che, cambie. Escuché esto y me hizo cambiar de la cabeza. ¿Querés cerrar con algo, amigo? La vida es una sola y hay que vivirla. Sean felices. Por favor. ¡Generación perdida!